Agencias de Viajes por el Mundo te invita a la peregrinación a Italia, Međugorje, Tierra Santa y Jordania, visitando el Vaticano, los sitios que conocieron a San Benito, San Francisco de Asís y San Pío de Pieterschina, Međugorje y los lugares en los que se desarrolló la vida pública de Jesús, en Israel y Jordania, con la compañía del hermano Neil Vélez desde Nueva York, del 8 de mayo al 1 de junio. Valor del peregrinaje completo, 5.950 Balboas. Para mayor información y opciones, llame a Viajes por el Mundo, teléfonos 264-6766.